El Nuevo Concepto de Oaxaca, Tropical San Andrés ¿Qué será de mí? Lejos de tu amor ¿Por qué a dónde voy? Solo pienso en ti Tonto corazón, la dejaste ir Pídele perdón, deja de sufrir Sé que tú la quieres, mira no lo niegues Todas las mujeres, no te importan ya Sé que tú la quieres, de celos te mueres ¿Por qué no la tienes a tu lado más? Impresionante ¿Qué será de mí? Cometí el error De decirte adiós, sin una razón Tonto corazón, ven y ayúdame Dile que esta vez, todo va a cambiar Sé que tú la quieres, mira no lo niegues Todas las mujeres, no te importan ya Sé que tú la quieres, de celos te mueres ¿Por qué no la tienes a tu lado más? Tano García y su grupo Tropical San Andrés ¿Por qué no la tienes a tu lado más? ¿Por qué no la tienes a tu lado más? P seminario ¿Por qué no la tienes a tu lado más? TINT ven